Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. De mano del Servicio de Asesoramiento a Aprendedores del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, vamos conociendo los nuevos servicios que se unen a toda la oferta de la que dispone Colmenar Viejo. Poco a poco vamos conociendo que podemos optar a todo tipo de productos, de situaciones, de consultas, como es en el día de hoy, en el que vamos a hablar de la consulta en mí. A mí ya el nombre me tiene conquistada. La gerente es la psicóloga María Rebollo, que está con nosotros. María Rebollo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una consulta de psicoterapia que acaba de abrir sus puertas en el pasado mes de febrero. Eso es, llevo muy poquito trabajando allí desde febrero y es ahora en abril cuando vamos a abrir las puertas para todo el que quiera venir y, bueno, y confiar en mí. Las puertas y la puesta de largo, ¿eh? Con una promoción que luego hablaremos. Pero les voy a ir diciendo dónde están, que está en la calle Santa Teresa, el local en la calle Blascomillán, número 33, local 6C. Una consulta que decía, se llama En Mí. El nombre me encanta, quiero que me lo expliques. Y también, ¿qué es En Mí? Bueno, en mí aparece el nombre tratando de buscar el sentido de la psicoterapia, ¿no? Desde dónde nace, hacia dónde nos dirigimos y dónde están los recursos. Es decir, la persona necesita ese espacio para ella, para él, para trabajar sobre sí mismo, pero también es en uno mismo donde vamos a encontrar las respuestas, las dudas, el camino a seguir. La propia persona va marcando el ritmo. Porque hablábamos antes de entrar en los micrófonos que una de las preguntas es ¿cuándo acudo a una consulta de este tipo? Lo sabemos, aunque no lo sepamos. ¿Cómo es eso? Sí. Yo creo que hay esas reflexiones que nos hacemos, ¿no?, a nosotros mismos en algún momento del día donde dices, es que sé lo que tendría que hacer, pero no sé cómo. O sé que algo tendría que hacer, pero no sé el qué. O directamente, sé que me pasa algo, pero no sé qué me pasa. Eso es. Hay como que no te sientes tú ya en tu salsa habitual, ¿no? Y tienes dificultades para afrontar el día a día. Entonces, recurrir a un apoyo profesional en un momento dado es un apoyo a nuestros propios recursos. Y te puede ayudar a mejorar, a sacar tus herramientas, tus estrategias, a prosperar y a crecer como persona, ¿no? Y claro, decís en vuestra presentación, ¿cuándo acudir a nosotros? Si te lo estás pensando, este es el mejor momento. O sea, simplemente ya ponernos esa opción en la cabeza quiere decir que nos podría venir muy bien. Cualquiera de los servicios que ofrecéis, ¿cuáles son? Bueno, en la consulta he creado un espacio de escucha que pretende ser, además, muy cercano, muy de tú a tú. Y allí es donde se van a pasar las consultas de psicoterapia. Pero hay otros servicios, como por ejemplo el acompañamiento terapéutico o el servicio a domicilio, que lo que hace es ajustarse mucho a las necesidades de la persona. Lo primero sería evaluar qué necesidad tiene y cuál es la mejor manera de abordarlo y de dar respuesta a esa necesidad. Entonces, en un momento dado, una persona puede necesitar que le acompañes, que le ayudes a reforzar sus estrategias, sus habilidades, lo que está aprendiendo en ese momento, por ejemplo, para ir al médico, ¿no? Sí. Tiene esa dificultad que le impide ir al médico y eso afecta su calidad de vida. Bueno, pues el psicólogo en su evaluación y en sus objetivos puede plantearse hacer un acompañamiento. O estar en casa, que en casos, por ejemplo, de cuidadores, de personas dependientes es muy importante. Cuando uno no dispone de tiempo, no dispone de espacio y el espacio se traslada a donde está la persona. Bueno, por eso es importante también la atención a domicilio que se ofrece desde la consulta. En mí, hablabas, por ejemplo, de algún tipo de problema, pues oye, no podemos acudir al médico, etc. Pero luego también momentos vitales difíciles, ¿no? La muerte de un familiar, el duelo, una ruptura o simplemente algo pequeño, lo que decíamos antes. No sé muy bien qué me pasa, ¿no? En nuestras fases, nuestra vida, ¿no? Pasamos por distintas fases vitales que pueden necesitar un empujón, una ayuda al final. Eso es. Hay incluso situaciones estresantes que pueden ser positivas. El hecho, por ejemplo, de adquirir un compromiso, una boda, un ascenso. Son situaciones positivas, pero que nos pueden desestabilizar mucho. Y, por supuesto, situaciones graves, situaciones dolorosas, en las que un acompañamiento, una escucha o una pequeña orientación pueden servir de mucho a la persona. Detalles, que, claro, cuando nos pensamos, bueno, pues un apoyo psicológico, un acompañamiento terapéutico, atención psicológica, bueno, pues tenemos un proceso muy largo o muy complejo, etc. Es que a lo mejor hay veces que simplemente sentándote y reflexionando acerca de horarios, con una agenda, cambiando algún hábito, alguna rutina, o sea, con gestos fáciles, pero que a lo mejor no lo vemos, estamos tan cegados con nuestra situación que no lo vemos, nos pueden ayudar a cambiar el chip en este caso, ¿no? Sí, por supuesto. Se me ocurren situaciones de dependencia en las que una persona, por ejemplo, cuando se enfrenta al envejecimiento, empieza a cambiar sus necesidades y sus facultades y eso conlleva muchos problemas en la vida cotidiana, ¿no? Y quizás un apoyo como puede ser un calendario o una agenda o, bueno, adaptar el entorno en el que vive le ayuda a mejorar en su bienestar emocional, en su forma de pensar, en sus relaciones, sobre todo en el marco de la familia, ¿no? O sea, que sí que esos apoyos hay que introducirlos, ¿no? Y a veces no es tanto lo que uno siente o lo que piensa en grueso, sino lo que te hace sentir y lo que te hace pensar eso. Bueno, hay que decir que, recuerdo, están en la calle Blascomillán número 33, local 6C, la consulta psicoterapéutica en mí. ¿Qué diferencia en mí de otras consultas de este tipo? Bueno, el modelo de trabajo es muy cercano, muy orientado al bienestar, al desarrollo personal, ¿no? A cómo una dificultad también te puede hacer crecer como persona, ¿no? Y avanzar en tu vida, integrar eso en tu historia vital. No es solo trabajar en el síntoma, en el problema concreto, sino que eso te aporte, ¿no? Dentro de tu historia. Y luego también hay una apuesta muy importante por la atención a la diversidad y por adaptar las técnicas a las necesidades o a la forma de comprender el mundo de la persona. En ocasiones pensamos que una psicoterapia está muy basada en la palabra, en el diálogo, en algo muy intelectual, y es así en gran medida, ¿no? Pero hay que adaptar esas técnicas y en una persona que no tenga lenguaje o que se beneficie mejor de una terapia sensorial, tenemos que acercarnos a ellos. Bueno, decíamos que abril va a ser el mes de la apuesta de largo. Hay promociones para ese mes. ¿En qué va a consistir? Sí, aunque ya tenemos personas que han confiado en mí, yo quiero ofrecer este mes de abril, ya que me dais la oportunidad también de presentarme aquí en la radio, para todo el que esté ahí con esa pregunta, ¿no? Que nos decíamos antes, con esa duda de si podría necesitar o no, y se lance a conocerse a sí mismo, a cuidarse y a beneficiarse de este apoyo. Y bueno, pues lo suyo es que vengan a conocernos, ¿no? Que se acerquen al centro. La primera entrevista, un poco de información, no tiene coste ni tiene compromiso, y ahí ya exploraríamos qué necesita y en este mes de abril se van a encontrar con una ventajilla económica que yo creo que va a ayudar a animarse. Pues si están en ese momento, si se lo están planteando, es que les vendría estupendamente, porque bueno, no hay que esperar como último recurso, sino cuanto antes atajemos una situación, aunque no la tengamos definida, esa falta de definición ya puede ser un síntoma de que necesitamos charlar, que nos escuchen, que nos acompañen, como hacen en la consulta en mí. También a domicilio, les recuerdo, para que nadie se quede por ningún problema, a falta de ese acompañamiento terapéutico de desarrollo personal, atención psicológica, psicoterapia o consulta, que es todo lo que ofrece esta nueva consulta en mí, en Colmenar Viejo. Les recuerdo que están en la calle Blasco, villano número 33, local 6C, en Santa Teresa. Les voy a dejar el teléfono. 682-7039-57. 682-7039-57. María Rebollo, psicóloga y gerente de la consulta en mí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Sonia. Y ya saben, si tienen una buena idea en la cabeza y quieren desarrollarla, quieren llevarla a cabo, verlo, que se hace realidad, pues nada, mejor que acudir al servicio de acompañamiento a emprendedores y de apoyo, porque les van a asesorar, van a seguir en ese camino para que se haga una realidad ese servicio. Y por qué no, mañana pueden estar aquí contándonos en la radio que es toda una realidad. Lo dicho, servicio de asesoramiento a emprendedores del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.